Tengo varios temas para compartir con el Ministerio de Educación y es que hemos venido anunciando desde que empezó el noticiario el tema de una nueva materia. El día martes el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, refrendó el proyecto de Ley 19 que crea la materia Formación del Carácter y Liderazgo para la Vida. Esto tiene como objetivo, y entendemos, reforzar algunos aspectos relacionados a la formación social, digamos así, de los jóvenes y esto permitirá conocerse más y explotar sus habilidades, destrezas, convirtiéndolas en personas emprendedoras y de liderazgo en sus comunidades. Esta materia es impartida a niños desde los 6 años de manera obligatoria y deberá ser dictada solo por psicólogos, sociólogos, pedagogos y licenciados en orientación. A partir de los niños de 6 años y quienes pueden dar. Profesor, buenos días, bienvenido a TVN. Esta materia comienza este año. Bueno, en realidad la ley vigente no establece explícitamente que deba ser una materia, en primer lugar. Sencillamente son contenidos que deben adecuarse a la currícula actual porque aparecen dispersos en algunas de las asignaturas que se imparten en la actualidad. Desde luego que el espíritu de la ley significa que se dé oportunidades de la formación básica a la formación del carácter y el liderazgo para una vida en sociedad. Y el proponente pues plantea muchos objetivos que definitivamente deben ser asumidos por el Ministerio de Educación y desarrollados a través del reglamento que debe estudiarse para tal efecto. Ahora, que diga que debe ser solo por psicólogos, sociólogos y pedagogos, ¿no es un poco...? ¿Hay suficientes en Panamá para todos los estudiantes que estarían recibiendo esa materia? Bueno, ciertamente los psicólogos, sociólogos y demás son personal técnico-administrativo dentro de la estructura de MEDUCA y eso significaría, pues el proyecto de ley significaría una aspiración a futuro. Desde luego que los psicólogos que son en total y orientadores 543 a nivel nacional no darían abasto para implementar de manera inmediata este proyecto, esta ley, sino que servirían de apoyo a proyectos que efectivamente persiguen estos objetivos. De manera que en MEDUCA tendríamos que analizar si efectivamente es la inclusión de una materia, con lo cual estaríamos ante esa limitación, o darle mayor interés, mayor desarrollo a algunos proyectos que persiguen casi los mismos objetivos. Por ejemplo, el proyecto de líderes dejando huellas de la administración anterior ha sido valorado muy positivamente. Y en fin, hay otros proyectos a nivel de primaria como la prevención de drogas, la formación de liderazgo estudiantil, los concursos que lleva MEDUCA y que son ejes transversales que persiguen no necesariamente la manifestación de una competencia dentro del aula a través de unas pruebas o un desarrollo curricular, sino extracurrículas que van más allá. O sea, que no es una materia. El proyecto de ley no deja claro que es una materia. Es un contenido que puede adecuarse, que por cierto está disperso en muchas de las asignaturas. Por ejemplo, en primaria los niños dan ética, religión y valores. En premedia, lo que llaman primer ciclo, en cívica, en séptimo, octavo y noveno. Igual, en décimo grado, en duodécimo y undécimo, los estudiantes dan asignaturas que persiguen el liderazgo como parte importante de la convivencia en sociedad. De manera que en MEDUCA, en base al artículo 3 del proyecto de ley, que tiene que ver con la reglamentación y viendo las condiciones actuales de MEDUCA... Hay que reglamentarlo entonces todavía. Desde luego que sí. O sea que no necesariamente eso va a empezar el año que viene. No necesariamente es una asignatura, es un contenido que puede ser incorporado a las actuales. ¿Cuándo debe comenzar? ¿Comienza ya? Por eso le digo, ¿para este año que viene ya va a estar según la ley o todavía no? Tendríamos que implementar el desarrollo de la ley. Recuerda que la implementación puede tomar algún tiempo. Sí, la reglamentación, lo dice la misma ley. Y lo importante que nos ha trasladado la ministra es, sobre todo, hacer la revisión rápida del contenido curricular y reforzar aquellos proyectos que tocan estos mismos temas y que definitivamente no cubren a la totalidad de la población estudiantil a la cual lo han dirigido. Hablando del otro año, profesor, entiendo que ya salió el calendario escolar. ¿Cuándo comienzan las clases? Por favor, para compartir con los amigos que están pendientes. Bueno, propiamente, el 2 de marzo deben estar todos los educadores del país, que son cerca de 33 mil, acudiendo a las aulas escolares. Esperemos... ¿Una semana antes los maestros? El 23 de febrero los educadores en su semana de organización y el 2 de marzo los estudiantes junto con sus profesores en el primer día de clases. El 2 de marzo es el primer día de clases. No, la gente que tiene que comprar útiles escolares, uniformes, que no tienen excusa, que no sabían, se lo estamos diciendo con tiempo. 2 de marzo, vacaciones, para la gente que quiere saber cuándo se vio. Exactamente. ¿Cuándo son las vacaciones, profesor? Alrededor del 5 de julio. Del primero del 5. Ok. Gracias por estar con nosotros, profesor. Pendientes, ya lo saben, esta materia, hay una nueva ley, el Meduca estaría trabajando en eso. Y el 2 de marzo, primer día de clases. Ahí tienen el dato para que usted se prepare para el año 2015. Gracias por ver el año 2015. Gracias por ver el año 2015.